qué tal amigos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo en qué parte del mundo te encuentres yo soy coach héctor flech hernández organizador del evento un kilómetro a tope contra reloj porque pues este cada quien está en distintas partes del mundo distintas ciudades y pues hoy tenemos este un corredor máster está interesante porque él es categoría 40 44 es este el pelón espinoza el pelón carmelo espinoza de orange county él va a correr un kilómetro a tope por el canal y este pues me hace viajar mi mente a los años 80 como olvidar que el canal famosísimo de donde se firmó la película de greece de vaselina aquella escena de john travolta recuerda cuando compiten en carros bueno pues ahora es este es contra reloj un kilómetro a tope y es el pelón carmelo espinoza categoría 40 44 pongan el cafecito y saquen el panecito porque amenazó con que él va a pelear la categoría y ya me dijo que va a aventar toda la carne al asador así que corre le pongan el cafecito saca el panecito porque va a tirar chilacatazo señores le mando un saludo a toda la comunidad atlética este ya van muchos inscritos están llegando este excelentes vídeos esta tarde viene este el del suki el del suki reyes el mejor chiqui gondi de allá de jalisco se va a tirar por un kilómetro a tope puede que sea el primer niño de méxico escuchen en bajar la barrera de los tres minutos pero bueno antes de irnos con el chiqui reyes vámonos hasta el condado de orange county pues a la área de allá de santana california los ángeles california porque el pelón carmelo espinoza va a tirar un kilómetro a tope aquí tengo el cronómetro y pues este vamos a ver si sale con pd bueno corre vídeo corre vídeo los mide venga venga pelón crono listos corre tiempo se persino se persino y pues vamos a ver cómo le sale a carmelo el pelón espinoza se está tirando un kilómetro a tope por el canal nótese la cadencia qué estilazo eh qué estilazo para ser corredor máster de peluche nótese va de puntas va de puntas el pelón no me vayan a alburear no me vayan a alburear es su apodo el pelón venga pelón tú puedes lánzate con todo va de puntas pues va básicamente flotando en el aire mira pongan atención corredores másters excelente técnica te digo una cosa le doy un 10 le doy un 10 en técnica a carmelo el pelón espinoza vamos a ver quién le atina el tiempo dame tu pronóstico todos los que están ahí enchufados ponen comentario tu pronóstico cuánto crees que tire el pelón vamos a ver quién le atina vamos a ver quién le atina no más de verle la cadencia puede que roce puede que roce los 3 los 3.25 3.30 eh va tirando durísimo durísimo venga pelón suéltate con todo vamos a ver quién le atina vamos a ver con qué registro con qué crono sale el pelón carmelo espinoza por el canal orange county santana california los ángeles california carmelo reta todos los masters de méxico dice javier guerrero que 3.48 dice lucas que 3.20 este yo digo que va va abajo de 3.30 va de puntas eh ojo eh va de puntas el carmelo 3.26 dice alfredo daniel de la cruz 3.15 3.10 gabriela el brian castellanos 3.10 vamos dos minutos ya lleva dos minutos vamos parte final pelón no bajó cadencia está bajando bajó el ritmo bajó el ritmo un poco pero vamos su técnica sigue intacta no ha perdido la postura entró en crisis viene gesticulando y pues nótese la zapatilla de carbono señores lo que se ve no se pregunta pues básicamente señores este con el rebote con el rebote de energía checa parciales no veas el reloj carmelo lánzate con todo 2.35 2.36 2.38 venga venga pelón vamos tú puedes bueno de los mejores corredores masters del condado de los ángeles de santana california de orange county es el pelón espinosa va tirando duro va aventando toda la carne al asador venga venga tiene que salir de la crisis 2.58 2.59 3 minutos vamos último 150 metros se tiene que ir con Tokyo Japón venga Carmelo vuelve a checar parciales ya no veas el reloj Carmelo ya no veas el reloj 3.12 3.13 3.14 vamos vamos tienes que defender tu categoría 40-44 3.20 híjole me atrevo a decir que va a bajar del 3.20 venga venga tiempazo tiempazo este bueno este yo soy coach Héctor Flech Hernández eso fue un kilómetro a tope por el pelón Carmelo Martínez él ya ya tengo aquí su registro oficial y le va se queda con vamos a ver quién le atinó ya saben que es casi imposible a esa velocidad para lo exacto se pasó por un segundo pero le arrojó le arrojó 3 déjame ver si es 3.25 o 3.24 aquí lo tenemos aquí lo tenemos ahí está aquí está su Garmin papelito habla ahí está señores lo paró punto 0.1 después porque es casi imposible lo paró en 3.25 pero Garmin te da te arroja el promedio oficial lo hizo en 3.24 vamos a dar un aplauso a Carmelo un aplauso le vamos a dar 3.24 y porque lo paró un segundo después como siempre les he dicho es casi imposible es casi imposible parar el crono a esa velocidad entonces oficialmente le damos 3.24 y sube a categoría hasta el momento nada está escrito y cualquier cosa puede suceder este evento se cierra el 17 de abril que es el día de mi cumpleaños cumplo 49 y ahí vamos a cerrar ese día y vamos a sacar un listado de cómo quedaron todos ustedes en categoría entonces ahorita en este momento Carmelo está en categoría está en podio ahorita pero vienen masters de Jalisco de Oaxaca de Chiapas de Tlaxcala de Puebla de Tijuana de España de Argentina peruanos ahora sí que pues nada está escrito y cualquier cosa puede suceder vamos a ver quién puede tumbar este tiempo de Carmelo y ya mandó un mensaje Carmelo dice que en unas dos semanas va a volver a atacar el kilómetro a tope y dice que quiere bajar de la barrera de los tres minutos bueno pues ya veremos dijo un ciego dijo un ciego ya veremos y dice que se va a comprar unas nuevas zapatillas con placa de carbono pero yo siempre les he dicho señores la zapatilla no hace el mono el mono hace la zapatilla puedes traer el mejor calzado pero no te garantiza que vas a bajar de tres minutos aquí se requiere entrenamiento dedicación esfuerzo disciplina comer bien descansar bien y llegar llevar un buen plan de entrenamiento le mando un saludo a mi pupilo carmelo yo lo entreno a la distancia y este lo felicito aquí en las redes sociales en su kilómetro a tope un abrazo carmelo mejor conocido como el pelón y uno de los mejores masters de los ángeles california él radica creo que en santana santana california y este pues la verdad excelente y pues este más tarde no se pierda en la transmisión del shuki reyes el de los chiquibondis de allá del profe enrique porque se pronostica se pronostica que sea el primer niño de méxico en romper la barrera de los tres minutos hasta ahorita el niño más rápido es el flash el niño flash este que tiró 3-0-3 se quedó 3 segundos de romper pero dicen que el shuki dicen que el shuki reyes que este niño puede que baje de los tres minutos entonces pues vamos a ver vamos a ver veremos dijo un ciego veremos dijo un ciego veremos si el shuki reyes del gondi team de los chiquibondis pupilo del profe enrique puede bajar de la barrera de los tres minutos sería histórico sería histórico porque el shuki reyes tiene 12 años entonces esa transmisión creo que va a ser a las 5 de la tarde hora de jalisco el shuki reyes está en jalisco entonces aquí van a ser aquí van a ser allá son las 5 aquí van a ser como las 3 de la tarde entonces pues ya a partir de las 3 de la tarde hora local de tijuana hora pacífico tengan ya el cafecito listo el panecito listo porque viene un niño de 12 años mejor conocido como el shuki reyes del gondi team mx de los chiquibondis la carta fuerte de los niños allá del profe enrique y dicen que va a bajar de los 3 minutos pero ver ya veremos bueno dice grande flecha te saludos desde argentina saludos hasta argentina santa teresita saludos para todos los que están ahí enchufados este rato veo los comentarios con más calma inscríbanse muchos como me inscribo por teléfono es muy cansado estar ahí texteando por el messenger pero por el messenger puedes contactarme pero pero no hay como este por llamada telefónica ya sea por el whatsapp déjame un mensajito mi número se los repito lo he escrito un sin fin de veces es 664 112 15 76 ese es mi whatsapp de mexico y mi whatsapp de estados unidos es el 619 que es el área de san diego 748 22 7 4 a cualquiera de los dos whatsapps mándame ahí este tus datos que ocupo pues tu nombre tu nombre completo ocupo saber tu edad para ponerte en la categoría que vas nombre completo edad la ciudad en qué ciudad del mundo te encuentras este y una foto tuya para hacerte tu dorsal virtual tu dorsal este tu número asignado con el que vas a participar con el que vas a competir en mi evento de un kilómetro a tope y ya después ya la chamba la tarea es de que tú me mandes el video para yo hacer la transmisión en vivo y narrarlo en vivo y a todo color y obviamente pues hacer la inscripción por oxxo las playeras están muy bonitas son playeras dry fit van personalizadas con tu frase con tu apellido tú puedes ponerle esto va a ser una carnicería pongan el cafecito sacan el panecito la zapatilla no es el mono el mono es la zapatilla puede llevar tu apodo lo que tú quieras lo que tú quieras le ponemos ahí a la playera muy bonita las dry fit y este y pues un domicilio con código postal para mandar tu paquete hasta tu ciudad y pues tengas esa playera de recuerdo de un kilómetro a tope bueno me despido porque ya me están hasta que escuché están entrando más videos están entrando más inscripciones y pues esto ya es un boom señores un kilómetro a tope que no te tiembre la mano que no te dé miedo quien no puede correr un kilómetro ánimo hop 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 ¡Gracias!